Este es mi plan de gobierno. Como ven cazador, mi eslogan es Casa de Casas, Casa de Casos en Casa. Y nuestro plan va a estar basado en nutrir experiencias colaborativas. Nuestro plan de gobierno va a estar lleno de mucha energía. Como ven los cazadores, nuestra energía va a estar en diferentes animalitos que están exponiendo en este mundo. Ellos van a ser los ministros. Saludos, ministro. ¿Qué energía nos mueve? ¿Qué energía hay en este equipo? Mi plan de gobierno empieza con un fortalecimiento. Todos estamos inspirados y además queremos aprender y conocer de todo lo que ustedes puedan generar, queridas ellos. Trabajo colaborativo, interregión. Aprendizaje activo, cultura y tejido social. Nuestro objetivo también, nuestro propósito es complementar todas las experiencias que ustedes tengan para que se puedan nutrir y nos podamos nutrir y esta selva cada vez sea muchísimo mejor. Estoy ahogada. El reflejo espejo. Porque en nuestro carrito, como nuevos animalitos, nos vamos a transportar, ya ustedes saben la nueva tecnología, ya utilizamos otra tecnología y va a ser nuestros carritos para llevar el reflejo. Cada carrito va a estar en cada uno de ustedes de la camina. La posibilidad de aprender y aportar otros procesos, tejer redes interregionales y el intercambio de prácticas y residencias. Los habitantes de Bogotá quieren salir. Entonces, como quieren salir, los vamos a invitar a diferentes ciudades. Popayán. Todas las selvas se van a mover a Popayán, a Manizales, a Cali, a San Andrés y a Barranquilla. Y vamos a iniciar nuestro programa piloto en Valledupá. Como están viviendo de Bogotá, está haciendo mucho frío, nos vamos para Valledupá, donde estamos. Me voy a poner a los pies de nuestra araña reina para hablar un poco de mi equipo. Hay uno dinamizador compuesto por Carlos Barrera, Ana Riga Lindo, Andrés Aposta, Diana y Alejandro Luna. Y sabemos que necesitamos unos apoyos o arreglados regionales. Regionales o nacionales. Digamos, desde las universidades, desde las redes, el ministerio, el sonido y el camino, el sector privado, el colombo americano, la alianza francesa, y incluso ciudades latentes y compañías cultural para la región. Ministro de Comunicaciones, por favor, lo doy. Ah, perdón. Estaba por decir asuntos de visión. A visión limitada aquí, en este instante. Nuestra reina araña, porque todos tenemos de araña, o sea, tenemos desde Ana, que es león araña, Alejandro, que es abeja araña, el poeta, que es araña, y hormiga, y Carlos, que es araña león. Entonces, ¿y el zorro? Sí. No, no tenemos solo todavía, los invitados. Como cada visita vamos a ir una mínima, igual, cada vez que nos turnemos, bañamos de selva en selva, cada semana se van a intercambiar los roles. Iniciativa completa. Listo. Iniciativa completa. Entonces, en el caso de Valle del Parc, siempre, siempre es un enfoque, va a ser diferente, en el caso de Valle del Parc, vamos a hacer una, una fiesta de colectivos. Entonces, para que ellos celebren que se la pasan haciendo cosas muy positivas en su comunidad, entonces, vamos a reunir, vamos a convocar una fiesta donde se van a mostrar cómo, las cosas que hacen, unos con otros, y donde vamos a, previamente, mandarles como unos tips, una guía, para que ellos se puedan preparar de cómo contar su historia, relatar su historia, para un cierre que va a ser una noche de experiencias donde nosotros llevamos experiencias de otras ciudades, las mostramos y ellos nos cuentan las suyas. Y ya la fecha más tentativa que tenemos es febrero del 21 al 24 para estar allá observando, documentando, toda la actividad de los colectivos. ¿Qué más? Bueno, las actividades concretas, pues ya tenemos como un cronograma de las actividades, lo primero es que vamos a definir cuál va a ser nuestra imagen y cuáles son las expresiones que nos van a caracterizar como nutrir experiencias colaborativas, que está colectivo, vamos a empezar a definir unas cosas que muestran lo que somos nosotros. Lo segundo, vamos a hacer como esta guía que vamos a enviar a los colectivos que van a participar de nuestra primera fiesta, lo siguiente, vamos a apuntar un blog donde vamos a empezar a colgar estas cosas, más todo lo que se dice en redes, vamos a organizar como una convocatoria inicial para los colectivos y para la fiesta que va a ser como pública y también vamos a contactar a nuestros traductores de territorio que nosotros nos llamaban ayer, que van a ser como los aliados en cada región para que nos ayude a convocar la gente. Después vamos a hacer pues ya la programación tenemos tentativa pues cuál sería la programación del evento pero vamos a hacer la programación virtual, horarios, lugares, las cosas que necesitamos, vamos a armar el material que vamos a llevar porque el proyecto tiene un componente de investigación grande entonces vamos a hacer como unas fichas para hacer una viticola de viaje, unos diarios, cómo vamos a tomar los datos de las personas, como todas estas cosas y vamos a organizar las muestras que vamos a llevar de nuestra región. En esta muestra de experiencia vamos a presentar de cada ciudad pues qué se está haciendo entonces vamos a organizar ese material como todo lo que es previo a la realización del evento y por último pues vamos a ir a Jeupal. Bueno, los resultados que esperamos es lo más importante de esta prueba piloto es validar la experiencia a ver si lo estamos pensando funciona, si cumplimos los objetivos planteados y vamos a documentar la experiencia a través de vamos a hacer una especie de portafolio de las iniciativas, vamos a tener nuestro blog, la dictadura de viaje y vamos a armar como unas bases de datos de las personas que podemos vincular y nazar pues como conductas en lo cultural. Bueno, destacable, pues primero que tenemos todas las ganas y pues el corazón puesto en esto para que se logre, queremos fortalecer los colectivos de las diferentes regiones, queremos hacer, generar unos vínculos con otras partes del país y lo más destacable de esto es que lo vamos a pasar de una idea a algo más concreto que es un proyecto que vamos a llevar a cabo que estamos a realizar. Bueno, y los obstáculos y dificultades pues definitivamente los obstáculos los van a poner las otras personas y nosotros porque estamos como con todas para lograr las cosas. Bueno, me faltó como en las actividades y los resultados vamos a, después de esa prueba piloto, vamos a programar la siguiente visita y vamos a generar como unos insumos de investigación con estas fichas que vamos a realizar nosotros, vamos a empezar con diferentes personas de las ciudades, a ver quién está interesado y seguir documentando la historia con estos insumos que nosotros presentamos inicialmente y que nos seguirá alimentando. Digamos, como uno de los elementos importantes es como el registro de la betáfora digamos que arrancamos hoy como con nuestro primer texto en Zoom y es algo que nos recoge digamos como la idea de caso, de caso en caso y pues es eso. Nos enmarcamos en un viaje por nuestra tierra a registrar, aportar y visibilizar a propuestas de construcción colectiva generando sinergias potenciando la magia de las ideas por agua, por aire, por tierra en nuestro carro de casa, de casa, de casa. Un aplauso.